Música Música Hoy cumplimos la meta de erradicación de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos Un esfuerzo gigantesco que representa liberar de este flagelo un área equivalente a más de 120 mil 370 canchas de fútbol o 3.4 veces la ciudad de Medellín Estas 130 mil hectáreas erradicadas se traducen en una afectación de cerca de 301 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico si se toma como referencia el precio promedio de la hectárea de coca y representa cerca de 115 mil 440 kilos de cocaína que se dejaron de producir Agradecimientos a Emmanuel